Bienvenidos al vlog de Blue Banana Chavales, yo ya estoy arriba en la montaña, ready, ¿cómo vais? Vale, en un minuto estoy yo, os aviso Perfecto, despego en 30 segundos y me dais el ok Por mí, cuando queráis, chavales Ready también, por aquí Ok, despegando Pues el team de la furgoneta hemos vuelto aquí a Joko Larson Porque bueno, cuando pasábamos por aquí hemos visto que había muchos icebergs Y nada, queríamos acabar de sacar cuatro fotos Os dejo por aquí Y tenemos el otro coche que como habréis visto están ya subiendo a full Después haremos una conexión a ver cómo van Pero pobres, tienen que hacerse seis horas hasta Reykjavik para pillar el Land Rover Nosotros tenemos un camino también un poco duro porque es por los Highlands Vamos a pedir una carretera off-road para ir chequeando todos los spots que tenemos que hacer pasado mañana Y ya está, va a ser bastante hardcore el día de hoy Un día largo de chequeo de muchos spots y mucha mucha carretera Os iríamos informando de cómo van las cosas ¡Hola! 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 ¿Cómo se va? ¡Buen! ¿En serio? Nosotros vimos algunas sillas ¿En serio? Sí, como cinco o seis ¿En serio? ¿Qué? ¿Un pequeño silla? Un pequeño silla Bueno, quizás un pequeño silla Quizás un pequeño silla Yo no sabía que eran hermanos No sabía que eran hermanos Los primeros hermanos Los primeros hermanos Los que no importan, ¿sabes? ¿Qué pasó que no? Gonzalo está a punto de entrar al laguito El ladito ¿Qué? Vamos a nadar 3, 2, 1 Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, espera ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Eh, no! ¡Wow, qué frío, eh, tú! ¡Flipas! Pero uno se sienta bien ahora Se sienta Uno se sienta bien Una verdad que... ¡Ooooo! Bonito día de playa Aquí y con mis amigos los icebergs Perfecto Nosotros hemos parado en escogafos, nos hemos bañado y... No, estos no Yo soy... No pasa nada Ahora vamos a probar una cosa No, pero Philip se va a tirar por esta pendiente de aquí Si veis los vídeos es que ha salido bien Ya estamos en las Highlands Esto podría ser lo más parecido al Komodo de Indonesia de hace un año y la verdad es que no puedo estar más feliz de ver estas cosas O sea, es que... Os lo juro que no tiene palabras y... 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 y...